Nicaragua ni la región está preparada para prevenir el virus del ébola. Esa es la radiografía que hace la doctora Carmen Torres, especialista en salud pública e infectóloga, graduada en Estados Unidos, quien en 2008 estuvo en Angola durante un brote de la enfermedad en la frontera de este país y el Congo. Que Nicaragua no tiene los reactivos, no tiene un laboratorio nivel 4 que es requisito para poder profesar los laboratorios para diagnosticar ébola, que son PCR, IgG y IgM del virus o cultivar el virus o hacer una ELISA. Entonces, no se tienen los reactivos porque no se tiene un laboratorio nivel 4 que es de alta seguridad. El personal que trabaje para hacer diagnóstico de ébola tiene que trabajar bajo estrictas condiciones de bioseguridad que no hay en Centroamérica un laboratorio de esa naturaleza. La experta también asegura que las medidas implementadas en los aeropuertos no son suficientes para detectar la enfermedad. Pero lo que nadie se está poniendo a pensar es que hay drogas que enmascaran el cuadro del ébola. Si yo tomo acetominofén, desde que salgo a mi país y durante todo el avión yo vengo tomando las pastillas, a mí me pasan esa pistola, o me meten a la cámara y mi temperatura es normal. Por su parte, la oposición demanda al gobierno destinar más recursos al sector salud para enfrentar el virus del ébola que sigue ganando terreno fuera de África. En Estados Unidos, los servicios de sanidad del estado de Texas anunciaron este miércoles que un segundo trabajador del hospital de Dallas, donde se produjo el primer contagio del país, también había contraído el virus. Aquí el ébola crearía una mortandad muchísimo mayor que la que puede producir en los Estados Unidos en términos proporcionales, no en términos porcentuales, por la pobreza, por la desnutrición y por la falta de infraestructura médica. Diputados oficialistas aseguran que el gobierno ha extremado las medidas de seguridad para prevenir la introducción del virus del ébola, pero sostienen de que este sería letal para el país. Es muy peligroso y hasta los países de primer mundo, estamos hablando de Estados Unidos, Alemania, Francia, están en alerta con estos temas. Imagínate ahora países como los nuestros, que no tenemos los recursos ni las capacidades tecnológicas tan desarrolladas como estos países, pues obviamente nosotros somos países más vulnerables. En las calles, los ciudadanos se encuentran alarmados porque aseguran que el país no está preparado para la mortal enfermedad. Las condiciones que se tienen en nuestro aeropuerto no son tan efectivas, dado que el imperio de Estados Unidos con toda su tecnología, pues le ha entrado caso. Por ejemplo, si viene el virus del ébola, no hay dinero para ir a las clínicas. Mientras tanto, Socorro Gross, representante de la Organización Panamericana de la Salud, ha manifestado que el país, a través de su modelo comunitario de salud, está trabajando de manera diligente en un plan de contingencia que ayude a evitar la entrada del virus del ébola. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias.